Lo que dijo usted sobre cuando yo fui a la escuela con estas cuatro profesoras, eso es parte de lo que también he visto yo. Pero quiero decir una cosita que tal vez sea un poco radical, es que en muchas partes del mundo se han hecho varios tipos de proyectos que han tenido éxito. Entonces un problema que tenemos todos es saber quién hizo tal cosa que funcionó bien y cómo adoptarlo, para que no todos estemos reinventando la rueda. Y eso me parece que es uno de los problemas que sí tiene solución. Y espero que cuando se establece la oficina de Educación y Astronomía de la IAU, que esa oficina ayude en promover los proyectos y esquemas que han tenido éxito. Entonces hay un proyecto que se llama Project Astro, que justo se formó en los Estados Unidos, pero justo el propósito de ese proyecto fue emparejar una profesora o un profesor de escuela con un profesor o investigador en Astronomía. Y la colaboración era como de un año. El profesional o la profesional asistía a las clases, a cierto número de clases con el profesor o la profesora en el colegio, y las ayudaba. Entonces era realmente una... Una cooperación real, y eso sí que tiene efecto. Sí, se llama, en su colegio, en su laboratorio. En el colegio de la... Laboratorio... En secundaria. Entonces, yo lo he hecho, yo lo he hecho por muchos años, y es bastante efectivo. Pero lo que yo quería decir es que hay... Sé que hay otros tipos de programas que han tenido que funcionan, pero no sabemos cuáles son. Entonces, eso creo que es la cuarta acción. De reconectar todos estos informes para que todos los podamos usar. ¿Puedo hacer más? ¿Rápido? ¿Rápido? Tenía algunas preguntas para algunos profesores, y algunas preguntas generales para todos. Voy a comenzar con la pregunta general para todos. ¿Ustedes cómo creen... Ah, ¿ustedes creen que los profesores sudamericanos, no es por menospreciar a Sudamérica, porque de que hay buenos profesores, en todos los lugares hay buenos profesores, y de que hay profesores con una cátedra pensable también hay? Pero, ¿ustedes creen que los profesores sudamericanos están listos para afrontar la ciencia que se viene ahora, la ciencia que hay que enseñar? O sea, esto creo que es un punto muy importante, porque quizás por falta de economía en los países, es un montón de factores que puede pasar. La falta de actualización en cuanto a la ciencia, porque lo que estamos haciendo nosotros ahora es tener un gran alcance en lo que es la ciencia. Pero hay muchas personas en distintos lugares del país, de todos los países sudamericanos, que no tienen este alcance. O sea, no pueden sentarse a mi lado y decir, pero estoy escuchando a la profesora Letón, al profesor Bretones, a la profesora Navarrete, o sea, no pueden hacer eso. Sin embargo, por eso tienen profesores. Pero, ¿ellos están capacitados, creen ustedes, para poder compartir la ciencia con ellos? Bueno, esa es una pregunta general para todos, que me gustaría que me respondieran. Tengo otra, que es este... Ah, no, es un comentario referente a lo que decía el profesor Bretones, el doctor Bretones. Me parece muy bueno lo que usted dice referente a eso de llevar un profesor con sus alumnos de colegio a un profesor con sus alumnos de la universidad. Yo tuve la suerte, una muy grata suerte, de que uno de mis profesores en el colegio había estudiado física en la universidad donde yo estoy. Entonces, esta es la persona que me llamó a mí, a que yo estudie la física, a que me metiera en el mundo de la astronomía y todo esto. Evidentemente, tuve otro profesor en mi preparatoria que también me dijo que podía ser físico, o sea, que me incitó a la física. Y yo me pongo a pensar, y es muy grato, me gustaría que esa idea se repartiera mucho, que hubiera esa convivencia, o sea, una vez a la semana o una vez al mes, se pudiera llegar a eso. Muchas gracias por habernos hecho llegar a esa idea, profesor. Los otros... Ah, ya. Esa es una pregunta también. ¿Ustedes creen que la escuela está pasada de moda? El método de enseñanza riguroso y que con las calificaciones que se ponen, ¿no? Porque al haber estado yo en la escuela, créanme cuando les digo que era un pésimo alumno, no en matemática ni en comunicación, sino en referentes a estos temas, mi caligrafía era horrible. Bueno, sigue siendo horrible. O sea, ha habido un montón de cosas, ¿no? Que con el pasar del tiempo, en algún momento, cuando yo salí del colegio, me ha hecho pensar, vale, no tengo las capacidades para ser un profesional, ¿no? Porque es todo lo que me dicen los profesores, veía a otros compañeros que les iba mucho mejor, ¿no? Y bueno, la realidad ahora es que me gusta lo que estudio. No creo ser muy inteligente, la verdad. Creo que personas inteligentes son las que tengo enfrente y las que me están enseñando a mí ahora. Pero, este... Es muy diferente. O sea, la escuela no es lo lindo que te lo pintan. Bueno, yo pienso que no debería ser una escuela como la que es ahora, sino que debería haber otro método de enseñanza radical en el cual, evidentemente, la ciencia tiene que estar implícita. O sea, en cada parte de ella. Tanto en la comunicación... Es decir, no, a un niño de primaria le enseñan Juanita tiene cinco manzanas para una pequeña oración. Sin embargo, se le podría enseñar con pequeñas, por así decirlo, oraciones relacionadas ya mucho a la ciencia. Bueno, esa también es una pregunta. El otro es... ¿Cómo iniciarían a los niños en la ciencia, no? Los niños son todos... Digamos, niños sudamericanos, o, bueno, niños peruanos, como lo conozco yo. He sido un niño peruano, desde luego. Es muy... Viboracho, muy alegre, muy extrovertido. ¿Cómo llegar a un niño en la ciencia sabiendo que, si es un niño normal, de clase media-baja, sus padres siempre van a tener ya para él un plan listo en el desarrollo que éste tenga, ¿no? O sea, esta persona, este niño, se va a desarrollar más o menos conforme a lo que el padre quiera, ¿no? Son muy pocos los casos en que un chico dice ¿Sabes qué, papá? Voy a estudiar música y voy a seguir mis sueños. O, ¿sabes qué, papá? Yo voy a ser científico aunque tú quieras que seas doctor. O voy a ser científico aunque todas las familias sean ingenieros. O sea, son muy pocos los casos, ¿no? No se dedican normalmente a carreras muy buenas, como es Derecho, Economía, Administración. Sin embargo, veo un común denominador en el que en todos ellos hay una dejadez de estudiar, ¿no? Sin embargo, uno cuando está en la ciencia no puede hacer eso. Uno porque te gusta, por algo estás en la ciencia, y otro porque es una... tienes que estar estudiando constantemente, si no, no avanzarías. y el otro, a ver... Estamos recordando la ciencia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, bien. Bueno, por lo que voy a pedir a los integrantes del foro si pueden hacer un esfuerzo mental por tratar de resumir aquí, un minuto quizás. Tres preguntas y un comentario. Bueno, la primera en cuanto a profesores americanos, suramericanos en general, listos para afrontar la ciencia que viene. Yo creo que en general, en general, no, suramérica, planeta, ¿no? No creo que... O sea, no... Lo digo por al menos experiencia más o menos cercana, personal, más Francia, Alemania y Suramérica. No están listos. O sea, los pensum franceses o los métodos franceses son... Estaban bien en la revolución. Se actualizaron un poquito en el siglo XX. Están en el siglo XVIII entrando al XX, donde todavía Francia es una potencia. Están ahí todavía. Entonces, en general, el paso es así. También por lo que he visto con amigos asiáticos, sí, se pueden insertar muy rápidamente a una o y otra competitiva en ciencia y en ingeniería. No sé qué tanto vaya a seguir.